La Iglesia de Jesucristo 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 Eso es, muy bien chiquillos, un aplauso a las niñas de TV de acá ¿Aquí les falta regalito chiquillos? ¿Por qué no? ¿Por qué no se les? Todavía para el espectáculo, todavía quedan canciones La gente que baila tiene pedido, la gente que baila Toro San Martín Para que nos acompañen en esta parte Muy bien, felicitaciones entonces a cada uno de ellos Fuerte el aplauso para estos papitos también seleccionados en esta oportunidad ¡Saparo! ¡Saparo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a cada uno de los participantes, que le vean muy bien! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! Con mucho sentimiento Para todas las chicas y niñas Descantarles por su voz ¿Verdad? Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón No me No guardo mis labios Con el corazón Mi corazón Mi corazón No guardo Con el corazón No guardo mis labios Por su voz Tu disparas Mi amor Mi canción Al odiado Estarás aquí conmigo ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!